¿Qué hubo mis maripositas? Aquí estamos en un nuevo videotutorial de cómo curar la calvicie Ah no, esperen, creo que ese no era, este... Oye, ya sal del baño, por favor, necesito entrar Ah sí, hoy vamos a intentar que Tomioka recupere la memoria Pero, para ello le ayudaré mostrándole cosas que conoce En fin, comencemos Ya no aguanto, ya no aguanto Sígueme por aquí, ¿te suena a este lugar? No, creo que no Aquí es donde trabajas, sueles bailar en un tubo para los que pagan Pero tu tarifa es de las caras, desgraciada Me saliste bien mamón, amiga ¿Por qué siempre me traes a estos lugares? Perdona, ¿acaso tengo yo culpa de que seas una completa zorra? Si te sigues quejando así, ya no te voy a ayudar Y es más, te voy a bloquear en Instagram Así que, escúchame, ok Aquí es donde sueles venir a jotear con tus panas los fines de semana Porque en conjunto es más rico Ah, ¿y qué es jotear? Sirve para reforzar la amistad y te hace más feliz Jotear aumenta la autoestima Está demostrado que los hombres que se nalguean entre ellos son un 35% más felices que los que no lo hacen Además, ¿qué es más gay? ¿No besar a tu compa o besarlo? ¿Y este lugar? Este es el gimnasio de Toquito Aquí te vienes a dejar el alma y las nalgas los viernes a las 13 A las 13 Mientras más le haces, más me crece Aquí solemos venir de compras Siempre me acompañas y llevas las bolsas porque te sientes en deuda conmigo por todo lo que hago por ti Mmm, qué estrés Este lugar está lleno de gente Yo la verdad no creo que vendría a lugares como este De hecho, no Pero los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas Y en las malas Ah, luego te voy a enseñar Bob Esponja Lo siento, pero creo que no recuerdo nada Oiga, no pasa nada Intentemos mejor con algo más sencillo ¿Qué es lo que recuerdas? Recuerdo que estaba enfermo en mi cama tratando de recuperarme Me quedé dormido, desperté y ahí estabas tú Hmm, ¿recuerdas algo anterior a todo eso? ¿Alguna persona en particular? Yo creo que un chico pelirrojo y a uno calenturiento Uno rubio que chilla como Miley Cyrus Un puerco mamado con cara de mujer al lado de unas nalgas Y un chico con cabello de melocotón Entonces mira, abeja, te explico El pelirrojo es tu novio Tanjiro El otro día le viste con otro que se le fue a declarar Así que viniste a pedirme consejo para recuperarlo El de fuegos es Rengoku Siempre anda horny por si estás disponible También le gusta Tanjiro El otro men es Zenitsu Siempre te admiro mucho en secreto Pero nunca pudiste corresponderle Así que ahora le gusta Tanjiro Aunque no sabía que también cantaba ¡Aquí mi la Cracky Ball! ¡Aquí mi la Cracky Ball! El siguiente es Inosuke Bien puerco marrano M-m-marrrano Es un trapito perado al que le gusta meter candela con las nalgas que viste De seguro eran de Toquito El que te dije que lleva al gimnasio de perreo Aunque a ambos les gusta Tanjiro curiosamente El melocotón es tu amigo de la infancia Solía tener un crush en ti cuando eran peques Pero ahora también le gusta Tanjiro Todos quieren a Tanjiro Oh vaya, eso es curioso No sabía que tenía una vida amorosa tan desdichada Tuve que ser alguien depresivo De hecho, no Porque a pesar de todo Tenías a tu buena amiga Shinobu Para aconsejarte siempre que lo ocupabas ¿Y quién es Shinobu? Pues yo, ¿quién más va a ser? No te ofendas Pero no pareces alguien a quien yo pediría ayuda ¿Qué? ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, cuando me ayudaste a levantarme Me tiraste de la cama Un, dos, tres, sí Y bueno, me ayudaste técnicamente Pero esas no son formas de levantar a la gente Pero te ayudas a salir de la cama Pero... Confía en mí Todo lo que te estoy diciendo es verdad No hay nada de mentira o realidad inventada e idealizada Por una persona con ganas de ver arder el mundo Pero yo no me refería Y bueno, ahora que ya sabes lo que has olvidado Te ayudaré a recuperar a Tanjiro Pero, mis maripositas Eso será ya para un próximo episodio Espérenlo con ansias ¿Has estado grabando todo este tiempo? Nos vemos pronto Sígueme en mis redes sociales para más consejos ¡Ahú! ¡Ahú!